Ahí estamos con imágenes del vestidor de Dorados, el festejo, ahí posando todos con la copa. A muchos no les gustaba, a mí me gustó bastante, me parece muy simbólica. Con la sombra Cautemo Blanco haciendo fila, esperando para la foto. Ahí está, Cautemo Blanco y Luis Castillo y Pegadito. ¡Cautemo! ¡Cautemo, que estás feliz! Espérate, carla, espérame. Esperamos tantito, ¿ok? Está posando para la foto Cautemo Blanco, que está ahí con el trofeo que tiene la bandera mexicana, un trofeo bastante bonito. Mira, Cautemo que ha recorrido la miga y todo, ahí está contento. Sí, estoy contento. Fue importante en tu carrera esta noche, ¿no? Sí, creo que estamos muy felices, creo que la verdad el equipo luchó, se esforzó hasta el final. Gracias a Dios se consiguió el campeonato. Platicábamos con tu representante, José Manuel, nos decía, es que muchos lo quieren retirar, va a llegar a los 40. ¿Y hoy qué partido brindas, Cautemo? No, 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 creo que todos, todos, este, ponen nuestro granito de arena. Luchamos hasta el final y gracias a Dios este vino la recompensa. Oye, ha habido, platicamos ya con José Manuel, con Toño. Vas a seguir, se habla tanto que termina tu contrato en diciembre y que tal vez te vas del fútbol. ¿Quiere seguir en Dorados después de lo que has vivido esta noche? Ahorita no estoy pensando en eso, estoy pensando ya en el siguiente partido que es la piedad. Esto hay que disfrutarlo hoy y mañana y después pensar en la liguilla, ¿no? La verdad que el equipo nos mostró una gran personalidad y eso me enorgullece de todos mis compañeros porque luchamos hasta el final. De película, ¿cómo lo obtienen? Minuto 90, Frausto hace el gol del empate. Tú abres, lo decíamos, ¿cómo te sobrepones a esos chiflidos, a esas mentadas de madre de la tribuna? Y decíamos, pareciera que te gusta ir contra la adversidad, Cuauhtémoc. Es lo mismo cuando ustedes me critican, no me interesa. A mí lo que me interesa es jugar bien y darle gracias a Dios y darle gracias a mi público y a la gente que siempre me ha estado apoyando las buenas y las buenas. Eso a mí me motiva, creo que todo el mundo lo sabe. Cuando voy a jugar fuera me mienta la madre, no me importa. Ya creo que a mi mamá ya hasta le duele los oídos, ya no, 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 eso no es importante. Lo importante es que se ganó, no importa que cuando me la mienten y cuando digan algo, me motiva más. Hoy no vino tu mamá, te suele acompañar a los partidos, ¿no? Sí, así es, ahora no le tocó venir, pero esperemos estar en la final de la liga y ella va a estar ahí. ¿A quién le dedicas este trofeo, este título, Cuauhtémoc? A toda mi familia, toda mi familia, lo comparto con todos mis compañeros porque creo que todos hicimos un gran esfuerzo, todos luchamos hasta el final. A toda la gente que me ha apoyado en cada momento, en las buenas y en las malas, a la gente de Culiacán que nos ha apoyado. Gracias Cuauhtémoc y a festejar. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, vamos a tratar de ubicar aquí a más gente de Dorados. Ahí están, mira, con la Copa MX, vamos a platicar con Elio Castro, el piloto oaxaqueño. Elio, muchas felicidades por este título. Gracias, la verdad que muy contento. Un saludo para mi familia en Tustepel, en Córdoba, en Colima. En todos lados tengo familia, un saludo para todos. La verdad que muy contento, nunca me ha tocado ser campeón y la verdad es algo que no te lo puedo describir, la emoción y el sentimiento que te sale y a disfrutar, no hay más. ¿Qué significa lo que hoy han conseguido para la afición de Culiacán? Yo creo que más que nada para ellos es... Ahí está el festejo con Elio. No, un saludo para todos a Culiacán, yo creo que se lo merecen, la afición siempre ha apoyado, siempre ha estado ahí. Y es para ellos, para mi familia, para todos. Muchas felicidades, vamos a tratar de platicar acá en pleno festejo con Rodrigo Folé. Entonces, Rodrigo, veíamos que cuando te entregaban la medalla, llorabas. ¿A quién le dedicas este triunfo, Rodrigo? Ah, Luis, como todo, la verdad, primeramente a Dios, porque nos dio el don de jugar al fútbol. Luego a mi familia, que es la gente que está conmigo en las buenas y en las malas. Y pues luego a nosotros mismos, ¿no? La verdad que, como te comentaba hoy, fue un trayecto muy largo. Y sinceramente, el equipo se comportó como un equipo campeón, ¿no? ¿Cómo ganaron este título hoy, Rodrigo? Pues al día de hoy, Luis. Pues ahí está, el festejo, la alegría. Al día de hoy, la verdad que con muchísimos pantalones, ¿no? Tuviste este que nos quedamos sin un jugador al principio del partido. Y la verdad que el equipo se comportó como tal, ¿no? Pues al día de hoy a disfrutar, Luis, y el domingo ya a seguir pensando en la liga. Ahí está Rodrigo Folé con Jorge Castañeda. El Tote ya vamos a tratar de ubicar a Paco. Tote, una revancha para ti. Llegaste hace seis meses con su boldi. No les fue nada bien. Y hoy logran el campeonato. Sí, creo que los muchachos se lo merecen. Hicieron un gran torneo. Hoy, este, creo que el equipo estaba jugando bien. Y desgraciadamente nos expulsaron a Osuna injustamente, pero el equipo se comportó a la altura. Y creo que merecidamente, sin demeritar el trabajo de Correcaminos, que es un gran equipo, creo que merecidamente somos campeones. Oye, lo que es el fútbol hoy, a festejar esta noche, y a pensar bien en la Ligi y a partir de mañana. Bueno, sí, yo creo que hoy hay que festejar, ¿no? Hay que disfrutar, hay que gozar. Y ya el domingo pensaremos en el partido y después en la Liguilla. Gracias, Tote. Gracias a ti, Luis. Vamos a seguir haciendo un recorrido. Vamos a platicar aquí con Mario Osuna. El hombre, recuerdan, de la tarjeta roja. El hombre de esa jugada polémica. Fue difícil para ti salir del campo, Mario, después de esa roja del penal con que les empataban el partido. No, dificilísimo, desde luego que dejar con 10 hombres a mis compañeros, al equipo, la verdad que me pesó mucho, pero bueno, yo sé que no fue error mío, estoy tranquilo, estoy consciente de que el error fue del árbitro, él se va a dar cuenta cuando vea la repetición. Y bueno, tomarlo con tranquilidad, con mucha impotencia, pero tranquilo allá arriba porque yo tenía fe de que iban a sacar el resultado de mis compañeros. Eres un tipo que has vivido de todo en Dorados, lo mismo cuando nos deseó en la tarde, Toño Núñez, que se retrasaban los pagos, que no les iba nada bien. Y hoy están en la Liguilla y en esta Copa MX. No, yo creo que eso pasa en todos los clubes, ¿no? Bueno, hoy estamos consiguiendo un campeonato, el de Copa, y vamos a tratar de dejarlo de lado, eso de los pagos y todo eso. Vamos a ir por la Liga, que también es muy importante para conseguir en un momento dado el ascenso. Gracias, Mario. De nada. Pues aquí seguimos, Mel Chichiche. Luisito, quiero dedicar el título a mis padres, que hoy es su aniversario, hoy cumple el año de casados. Me se me había pasado, pero viejos, disfrútenlo. Disfrútenlo, saben que los amo con todo mi corazón y este título va para ustedes. Como lo dije desde un principio, mi viejo pudo conquistar esta Copa y ahora se la puedo dedicar. Gracias, Juanito. Aquí seguimos, mira, si podemos ver, mi querido Chava Castillo, el ambiente que se ve, al que no ubicamos es a Paco Ramírez, Paco Ramírez, Paco Ramírez. Paco Ramírez está en la conferencia, fue a la conferencia Paco Ramírez. Pues aquí está el buen ambiente, algunos con... Mira, ahí viene la Copa, a ver si pueden prestarnos... Yo no lo voy a tocar porque no la gané, pero ahí está la Copa MX, con la que hoy se van a Culiacán, todo el equipo de los Dorados de Sinaloa. ¡Primero gol! ¡Primero gol! ¡Pues te dije, te lo dije! Con Javier Güemes. Javier, hoy al término del partido decía Toño que eres un tipo que hoy tenías que ganar esta Copa, un tipo que sufriste, hoy te lastimaste la muñeca, pero se van contentos con esta Copa, ¿no? Sí, contentísimos, se nos dio el resultado, era justo para nosotros, lo estuvimos buscando desde el primer partido que comenzó esta Copa, lo estuvimos buscando con todo y gracias a Dios se nos dio el resultado. Por ahí, por la muñeca, fractura la muñeca, pero no, eso no me iba a sacar de la final. Oye, ¿quién se encarga de poner la música? Todos, 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 todos. Gracias Javi. De nada, gracias. Vamos a tratar de platicar en un momento más con el entrenador, el campeón, Paco Ramírez, aquí después de la conferencia de prensa. Paco Ramírez, muchas felicidades antes que nada. Sí, gracias, gracias. Realmente es un momento extraordinario. Estamos muy felices de esta instancia, de este logro. Fue mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Paco, ¿viste en algún momento perdido el título? Sentí de repente impotencia cuando quedé con 10, se me complicó mucho ahí. Ahí está el festejo con el técnico campeón de Copa, Paco. Buen ambiente, has hecho un buen grupo. No, realmente los muchachos se han matado. Los referentes de este equipo sin duda es Temo, el Filas, Alfredo Frausto. Y bueno, realmente nos hemos matado para tener este logro. Tu primer título como entrenador, como responsable de la banca. Sí, impresionante. Realmente, realmente estoy muy emocionado. Todo esto es gracias a mi familia que siempre me ha soportado. A mis hijos que los amo, que siempre están apoyándome y al pendiente de mi carrera. Paco, ¿qué viene? ¿Qué difícil es cambiar el chip? ¿A festejar hoy y a encargar la liguilla? Bueno, tenemos que cerrar en la piedad para tratar de quedarlo mejor en el ranking. Y ya después veremos. Felicidades, Paco. Gracias, un placer. Un saludo. Gracias. Ahí está Paco Ramírez, compañeros. Los escucho. Muy bien, Luis. Sin duda son esos momentos que para muchos pasa una vez en la vida. Para algunos nunca pasa. Y por eso es que a veces el mismo Cuauhtémoc emocionado, posando con la foto, un equipo. Es diferente lo que se vive el ascenso a tal vez los de primera división. Pero bien, señor, eres campeón y siempre hay otro torneo para buscarlo. En el ascenso es lograr metas lo antes posible. Sí, exactamente. Vemos el abrazo con Frausto, con parte de la directiva, Alberto. Y ya los subtileros preparando. Escuchamos. ¡Campión! 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 ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campeón, campeón! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campeón, campeón! ¡Olé, olé, olé, olé! Mira, seguimos en corto, ¿qué, Alex? Ahí estamos, bueno, estábamos viendo los festejos que se están dando, insisto, son momentos que a veces pasan una vez en toda la carrera, Lalo, por un futbolista, una vez nada más. Sí, y emotivo por lo que se vive en el vestidor, ¿no? A ver, vamos con el remoto. ...la labor que ustedes hacen, por eso celebraban hoy contigo. Claro, pues, nuestro trabajo es una labor muy sencilla, pero que creo es importante y ahorita está el resultado, y esto es nuestro pago. Estos triunfos para Sinaloa, para Culiacán, que tanto amo. Oye, ¿están festejando y ya se están llevando las cosas? No, ahorita estoy al diablo, también le voy a dar masaje porque he trabajado mucho sobre la copa también. Gracias. A ver, vamos rápido a tratar de platicar con el hombre que abrió la victoria con ese gol en el minuto cinco, Lencho Ramírez. Lencho, muchas felicidades. Muchas gracias, y bueno, es un triunfo de todo el equipo y un esfuerzo de todos los días que vinimos trabajando fuerte para llegar a esta instancia. ¿A quién le dedicas este título, Lencho? No, a toda mi familia, a mis seres queridos y, bueno, a la gente que siempre me ha estado apoyando. Un año difícil para ti, Leo, no jugaste, ascendiste, pero este ha sido el principio de una revancha. Sí, como le dices, fue un año difícil, pero bueno, creo que vamos haciendo un buen paso poco a poco, ahora se consigue el campeonato y vamos a buscar al otro. Gracias, Lencho. No, gracias. Compañeros, regresamos con ustedes al estudio aquí en el festejo de Dorados, el campeón de la Copa MX. Pues a nombre de Gilberto Alcalá, un gusto saludarte, Gilberto, y compartir esta emisión. Igualmente, igualmente, Luis, extraordinario ahí, saludos a todos, sin duda. Buenas noches. A nombre de todo el equipo, mil gracias, regresamos con ustedes a la Ciudad de México, Alberto. Muy bien, ahí Luis, y excelente trabajo de nuestros compañeros allá en Ciudad Victoria.